Bienvenida, bienvenido a la segunda semana del reto de meditación de 21 días del Centro Chopra. Deepak y yo estamos agradecidos y felices de que hayas completado la primera semana y nos acompañes en la segunda de tres, Creando Abundancia. Esta semana usted aprenderá con Deepak cómo atraer mayor abundancia aplicando en su vida las leyes del libro de Deepak Chopra, las siete leyes espirituales del éxito. Hoy nos concentraremos en la primera ley, la ley de la potencialidad pura, que establece que en nuestro estado esencial nosotros somos pura conciencia, puro potencial y el terreno de todas las posibilidades. Así que ya conoces qué hacer. Relájate, abre tu mente y explora con todos tus sentidos el mensaje que nos trae Deepak Chopra. Cuando usted descubra su verdadera naturaleza y sepa quién es realmente, usted experimentará la esencia de su ser y se erguirá sin temor ante cualquier reto. En este estado, usted estará anclado en el poder ilimitado y eterno del ser, que atrae gente, situaciones y circunstancias para ayudarle a apoyar sus deseos más profundos. Al desempeñar nuestras actividades diarias, a veces oímos ideas y opiniones, a menudo expresadas como hechos, que no reflejan nuestra esencia divina. Es importante saber que dichas afirmaciones no son verdades universales. Más bien representan una conciencia colectiva que proyecta un sentido general de escasez y una falsa ilusión de competencia. Con tanta negatividad que hay en nuestro entorno, ¿cómo entonces descubrimos esa parte más profunda de nosotros? Al ponernos en silencio podemos sintonizarnos con nosotros mismos y aprovechar nuestro conocimiento interior. Alineados con el espíritu, con nuestro ser superior, acallamos la charlatanería y la negatividad de nuestro mundo tridimensional y exploramos nuestro poder ilimitado. Allí, en la quietud, experimentamos nuestra esencia interior, que en definitiva nos ayuda a manifestar nuestras necesidades y deseos más profundos. Dedicando tiempo todos los días a estar en comunión silenciosa con la naturaleza y al presenciar su inteligencia perfecta, podremos conectarnos con una conciencia superior. Y otra forma de alcanzar la calma interior es liberándose de la necesidad de juzgar y evaluar a las personas y las circunstancias, como buenas o malas, correctas o incorrectas. Cuando juzgamos a las personas y eventos en nuestras vidas, creamos turbulencia que se interpone en nuestra conexión con el yo superior. Renunciar a esa necesidad nos permitirá encontrar ese lugar de profunda quietud. Para poner en práctica la ley de potencialidad pura, comprometase a pasar un tiempo en silencio y con la naturaleza. Libérese de la necesidad de juzgar a la gente o las situaciones. Dígase a sí misma, a sí mismo, hoy no voy a juzgar nada de lo que ocurra. Y periódicamente recuérdese este compromiso. Ahora preparémonos para la meditación, permitiendo que este mensaje se afiance en su subconsciente. Mediante la ley de la potencialidad pura, yo puedo crear lo que sea, cuando sea, donde sea. Comencemos, pues. Busque una posición cómoda, coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Ahora introduzca suavemente el mantra sánscrito de la ley de la potencialidad pura, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Soy existencia absoluta. Soy un campo de posibilidades infinitas. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Por favor, continúe con su meditación. Yo tomaré el tiempo y al final me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. OM BHAVAM NAMAH 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video